La tarde de este martes 10 de abril se disputó el encuentro más largo hasta ahora en la categoría Challenger del CDMX Open celebrado en la Ciudad de México. El dominicano Víctor Estrella fue quien salió victorioso del partido, en el que enfrentó a su similar argentino Facundo Bagnis. El primer set quedó en manos de Bagnis, quien se agarró de su buen saque para complicar a Estrella, pero en el transcurso del juego la alteración se apoderó del argentino con varios puntos largos. De manera inmediata Estrella se adelantó 6 a 1 en la muerte súbita, lo que ocasionó el enojo del argentino, quien dejó escapar el triunfo en el desempate. Víctor se medirá en segunda ronda con el colombiano Daniel Galán, dentro de este certamen que se disputa en la capital mexicana. Con información de Guillermo Abogado e imágenes de José Luis Leone, Notimex.